Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Kim y estoy aquí con Gui. Hola. Y estamos con Héctor Hernández. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué hacemos aquí? Pues estamos haciendo el workshop de latear y de ADN Expreso, que yo creo que a cualquier apasionado del café le gusta. Mira, entonces habrá que venir aquí, pero hoy estamos aquí para hacer un pequeño video sobre... Vamos a contar sobre tu historia. Y antes de empezar a contar sobre tu historia, yo quiero saber cuál es la importancia de tener una historia aquí, si eres una cafetería o si eres un barista o si eres un, no sé, un aficionado de café. ¿Por qué tienes que tener una historia? ¿Qué aporta la historia? La historia aporta, bueno, muchas cosas buenas a cualquier empresa, no solo cafetería, pero esto sirve para todos los negocios, ¿no? Y lo que hace una historia es darte... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Autoridad? Sí. ¿Vale? Y también te conecta a tu producto con tus clientes, ¿no? No lo haces solo entender el producto que tienes o tu negocio, pero sí también conectar con él. ¿Sabes? Te sientes identificado con esta empresa, ¿no? Con un ejemplo que te he dicho antes, el Apple, por ejemplo. Steve Jobs para mí es un maestro de contar sus propias historias. Porque siempre cuenta su pasado, sus dificultades, que esto es lo que hace identificar el negocio suyo, ¿no? El, oye, que nunca fui el mejor, pero lo estoy trabajando duro para serlo. Entonces, esto es lo que te marca la trayectoria de tu vida hasta que llegues a un punto más alto, ¿no? Hasta que tengas un reconocimiento en tu nicho. Entonces, significa, la historia, por ejemplo, de Héctor, me imagino que no has nacido haciendo la T-Art como un campeón, ¿o sí? No, la verdad que no. ¿Cómo empezó? Pues... Muy resumido. Muy resumido. ¿Cómo empezaste? Empecé en Zaragoza, ¿no? En una ciudad donde todavía, cuando hubo el primer campeonato, no había conocimiento de lo que era un barista. Y, bueno, a medida de que fue pasando el tiempo, intentas, pues, con los amigos que han ido aprendiendo un poco más, aprendes a lo que es el tema del latear, luego también vas pasando... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has empezado con latear? Porque esto, a ver, esto no se... ¿De algún lado tienes que haberte dejado inspirar o no? Al principio, cuando me... Empiezas con el sector de café, cuando comenzó todo, no había cafés de especialidad. O por lo menos no era tan conocido. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo primero que te fijas. Ya no hay una calidad, te fijas en el latear, ¿no? Y eso fue el primer punto que te dice, ostras, esto me quiero dedicar a esto, ¿no? Y, bueno, empecé a practicar, empecé a desarrollar la técnica, tuve amigos que me ayudaron, que me enseñaron lo poco o lo mucho que sabían. Y llega un momento que tú mismo te autoexiges a mejorar, ¿no? E intentar hacer las cosas mejor. Vas pasando momentos malos, momentos buenos, momentos que no obtienes todo el resultado que quieres tener y hasta que llega un día que sigues convenciendo a los tuyos para que te sigan apoyando porque también pierden la confianza en que tú puedas llegar lejos y sin querer. Sí, por ejemplo, tú has, bueno, te has apuntado a varios campeonatos, pero no directamente ganas de campeonato. Exacto. ¿Qué pasa antes de que ganas? Yo llevo concursando desde que tengo 16 años y entonces, claro, cuando tienes 16 años pasan muchos campeonatos, ¿no? Y cuando me presenté al principio, yo no ganaba, no ganaba ningún campeonato. Llegó un momento que empecé a ver que me gustaba el mundo del café de especialidad. Me presenté pagándome yo todo e intentando apostar por mí mismo. en donde llegué a gastarme el alquiler de mi casa y tal y, bueno, son circunstancias. ¿Tú invertías en preparar los campeonatos y en poder viajar todo con tu propio dinero? Con mi propio dinero. Entonces, claro... El alquiler te lo jugaste. El alquiler. Entonces, claro, también eso todo con el apoyo de mi mujer, con el apoyo de mi familia. Tienes que confiar mucho en ti, entonces, ¿no? Confiar más en ti, apoyarte. Eso te da fuerzas para decir quiero hacerlo bien. Y aún así, aún no gané. Entonces, fue como un... Al principio de decir... ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento te vienes abajo porque dices... Yo no creo que entonces esto sea para mí o puede que esto sea para mí pero no consigo el resultado que busco. Ya, ya. Y cuando salí de ahí, me preparé. O sea, pasó un tiempo que lo dejé porque mi madre se enfermó. Le estuve curando con ella cuando ella se puso bien. Me dijo, vuelva a concursar, anímate, que todo el mundo se cae y lo importante es levantarte. Y nada, así fue. Empecé a entrenar duro durante un año completo hasta que gané el campeonato de la TEAR. Que fue... El primero de España. El primero de España. Y bueno, pues... Lo único que te hace eso es recordarte todos los días cómo comenzaste para ayudar a los demás que no pasen lo mismo que uno ha pasado, ¿no? Esto es impactante. Y esto es algo que... El mensaje aquí detrás, podríamos decir, ¿qué dirías a alguien que está en la situación quizás cuando tú empezaste esa hora? Pues... Yo tengo un poema que me dijo mi padre que pone no te rindas. Y eso es lo que tienes que hacer en la vida por muchas circunstancias que tú pases, no rendirte nunca. ¿Qué consejo le das aquí más? Que no te rindas. Muy bien. Bueno, para el video de hoy eso es un poquito más profundo, pero la idea es entender también de que los mejores de la TEAR no salen de la primera vez que practicas. Ni de la nada, ¿no? Ni de la nada. Sale con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, yo creo. No solo esto, pero todo. Todo en la vida. O sea, todo en la vida tienes que dedicarte lo mejor posible, ¿no? Tú en tus formaciones pues buscas la mejor manera de que la gente lo entienda. Tú en el late para que lo hagas mejor y que pases tu idea, ¿no? De la TEAR. Y tú en las fotos. Para los que no lo saben, él es el fotógrafo de las fotos que salen de mi libro al grano. Si no lo tienes, aquí arriba seguramente hay un botón donde puedes comprar. Bueno, una última palabra. Buen barista. Buen café. Y buen latear. ¡Chao!